Hola, ¿cómo están? Hoy es 5 de abril de 2022. Quiero contar un testimonio sobre oración respondida para tener un maestro de escuela sabática. Este sábado pasado, en el interine entre el sermón y la escuela sabática, me puse a hablar con Jesús, ahí en el banco de la iglesia, y a comentarle que me sentía quizá un poco sobrecargado de cosas. No es novedad, porque la intemperancia es un defecto de carácter mío, y se manifiesta en todos los órdenes de la vida, y no solamente en lo mundano, en el sentido de la intemperancia, en el comer, en el dormir poco, en el no saber cuándo cortar. Y bueno, en las tareas eclesiásticas, muchas veces, también soy intemperante. A veces digo más veces que sí, de las que debería decir. Y estaba hablando con Jesús porque en nuestra clase de escuela sabática, estoy como maestro junto con una amiga, que nos vamos rotando, pero por ahí sentía que era demasiado seguida la responsabilidad para tomar la semana de por medio, junto con las predicaciones, junto con algunos estudios que hago y subo a YouTube, junto con la vida cristiana en general, que a mí me gusta pasar mucho tiempo con Jesús leyendo. Y como que a veces son mochilas que uno no sabe si se las está poniendo uno mismo, o si las pide Jesús, ¿no? Y no recuerdo el texto exacto, ni el libro donde estaba, sé que el espíritu de profecía habla sobre esto, sobre el asunto de que muchas veces nos ponemos cargas que Dios nunca pidió, y eso es un error. De la misma manera que no querer llevar las cargas o el yugo que Él sí quiere que llevemos. Y venía hablando de este tema con Jesús ahí, ahí en el banco de iglesia charlando, y le decía que si era de su voluntad, realmente me gustaría que provea un maestro de escuela sabática para nuestra clase, para poder aliviar un poco en la frecuencia en que me iba a tocar dar la clase, ¿no? Porque cuando a mí me tocó dar la clase, la estudio y la medito muy profundamente, porque me gusta sacar herramientas prácticas para darle a los hermanos para mejorar su relación con Cristo, y a veces en las lecciones no es muy evidente cómo las sacas. Y es un trabajo mental y espiritual desgastante en el sentido de que uno se cansa. Es como una gimnasia espiritual que hace que en el cuerpo impacte. Y después de hacer esta oración, fue una charla, si le parecía, si le parecía bien, si era su voluntad. Y ni bien empezamos la escuela sabática, me tocó darla a mí ese día, fue una linda escuela, la verdad que la disfruté. Y cuando me estaba yendo de la iglesia, me llama la directora de la escuela sabática, y me dice, Nico, hay una persona que quiere hablar con vos. Quieres ser maestro de escuela sabática, y se me ocurrió pedirte a vos para que esté en tu clase. Así que bueno, fue maravilloso, es una persona muy espiritual, con un testimonio aparte de una persona que ha venido en los 10 días de oración. Alguien de quien sabía el nombre, pero no le había puesto, machado el nombre con la cara. Y le di un gran abrazo cuando me enteré que era él, porque realmente es un testimonio muy lindo de una persona muy trabajadora, y que quiere mucho a Jesús. Entonces bueno, cuento este testimonio por supuesto para la gloria de Dios, pero porque me gusta cuando uno en esas charlas sinceras, en cualquier lado en el que esté, iglesia, un supermercado, en su casa, donde sea, cuando uno le vuelca esos pesares y esas necesidades que tiene, muchas veces, como lo hizo con el siervo de Abraham, que tenía que buscar la esposa a Isaac, responde las oraciones casi instantáneamente. Así que fue maravilloso que respondiera de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!